Bueno chicos, el día de hoy voy a subir este video La verdad que mucha gente me lo ha pedido ¿Qué video es? Es el video de preguntas y respuestas Y bueno, el día de hoy en este video me podrán comentar cualquier pregunta En los comentarios me pueden preguntar cualquier pregunta Yo les estaré leyendo las preguntas en el próximo video Que subiré dentro de dos días o tres días Ahí estará el video de preguntas y respuestas Y si tienen mucho apoyo posiblemente suba una segunda parte tal vez Y bueno, eso nomás quería decirles Sé que el video fue muy corto Pero eso sí, chicos, antes ya te terminé este video Eso sí, chicos, quiero aclarar una cosa Que eso sí, volveré a hacer directos diarios como antes trataré de hacerlo Y eso sí, si tienen una pregunta o cualquier pregunta Coméntamelo abajo Y bueno, ahora sí, diciéndoles esto Me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!